Que permanezca la tierra Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en el programa Nueva Mujer y tenemos invitado especial a Nicolás Paukar con su familia. Viene Violeta y viene Dana. Hola, bienvenidos. Hola, Gis. Gracias, gracias. Pues es un gusto tenerlos en el programa y hoy nos va a platicar Nicolás un poquito de la cosmovisión andina. Así que, ¿qué tiempo es tuyo? Mínimamente necesito alguna pregunta de cómo se va a caer porque si no... Bueno, la verdad yo sí quiero decir que estoy bien contenta porque nos dijeron desde hace unos meses que iban a venir a México y el que estén aquí de verdad es un sueño que logró porque había muchas cosas que queríamos como contemplar, las conferencias y las que ya se están dando, ¿no? Entonces les agradecemos mucho que hayan venido. Es un privilegio para nosotros tenerlos aquí con esta polaridad y esta cosmovisión andina. Antes de empezar, sí me gustaría decir que todavía tenemos dos conferencias disponibles en el área del Distrito Federal. Mañana va a ser en el Parque Bicentenario a las 11 de la mañana. Esta es entrada libre para quien quiera ir. Eso sí, llévense sus gorritas y demás porque va a ser al aire libre. El 17 de septiembre a las 7 de la noche en el Instituto Crecer. Entonces, si quieren informes es en el de palabrasagrada.gmail.com Y bueno, estamos muy contentos porque, bueno, miren lo que sacó. Un libro maravilloso que se llama Así habla un cuero. ¿Qué te hizo sacar de ese libro, Nico? ¿Qué filosofía tiene? Platícanos un poquito del libro. Bueno, el libro básicamente es una charla que tuvimos de más o menos unas cuantas horas. Y esto se hizo, se pasó a la escritura y eso se adaptó para el libro. Entonces, simplemente de algunas cualidades que el hombre tiene, vamos a canto o vamos diciendo de cómo utilizar esas cualidades o esas capacidades que vamos teniendo. Entonces, es más o menos un poco de la parte del cuerpo y lo que vamos interrelacionando con todo lo que nos rodea o el respeto a la naturaleza, respeto a la idea de Dios que tenemos. Es básicamente eso. Entonces, ustedes han leído, bueno, y han hecho esa edición que es una edición especial mexicana que la hemos llamado. Pues esa, pues, está más acabada, más bonita. Así que, ustedes lo saben mejor que yo, creo. Sí, tío es el privilegio, va, de hacer la edición mexicana. Pero, ¿qué has entendido tú del libro? No, la pregunta es eso. ¿Qué entendido del libro? Realmente como que está muy manejado, muy usado, hay que tener el respeto a la naturaleza. A mí lo que me pegó muy fuerte cuando nos empezaste con tu cosmovisión y que también está aquí, es que nos decías que hasta que nosotros demos las gracias a la Tierra y nos integremos y la hagamos parte nuestra, pues vamos a hacer también como que la Tierra nos va a abrazar y nos va a cuidar. Mientras no le hagamos caso, mientras la lastimemos, mientras hagamos todas estas cosas, vamos a ser como un virus en el planeta, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando yo tengo gripa y estornudo, se me sale el virus y, pues, ¿qué más da, no? Pues yo no quiero ser uno de esos de la Tierra, yo sí quiero que me cuide la Tierra y que... Porque enferma, ¿no? Claro, no quiero enfermar a la Tierra, entonces eso realmente a mí me transformó mi vida, ¿no? En que realmente hacerme consciente en dónde estoy viviendo, en todo lo que me da y en todo lo que la puedo respetar. A mí, en general, eso ha sido algo que me ha transformado. Y esto que alguna vez me dijiste cuando íbamos a los rituales de Perú, del agua, ¿no? De la importancia del agua en cada uno de nosotros. Que eso me encantaría que lo ampliaras un poquito, el agua y que somos agua. Entonces, también, o sea, todo esto digo porque allí San Amario va a ambiente, pues, como seis veces o siete veces a Perú. Y ya son de compartir mucho, mucho tiempo. Entonces, lo que quiero saber es, ¿en qué cambia? O sea, ¿en qué cambia tu vida? O sea, ¿en qué cambia o qué cosa cambia cuando tú hablas de la cosmovisión andina? Entonces, o sea, ¿qué cosas has entendido tú en esos años? Si no has entendido, pues, no me va a decirlo, claro, no me va a decirlo. Yo voy a hacer entrevista. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué nos la cambió? Pues, en lo personal, siento que mi relación con la Tierra se había olvidado, ¿no? Como que no te vayas a ensuciar, no te mojes, cuídate. Y el concepto estaba, pues, enfermo, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que yo me cuide de mi madre Tierra? O sea, estaba verdaderamente grave, ¿no? De la vida, ¿no? Exacto. Si ella te alimenta, si ella te cuida, si ella te procura y te sostiene, ¿cómo es posible que te cuides de ella? Entonces, fue como un, así, volver a entender que al contrario, que le tengo que agradecer todo lo que me da, que todo viene de ella, que soy parte de ella y entonces asimilarlo y recordarlo y integrarlo a mí, ¿no? Entonces, sentirme parte, esa parte fue hermosa, ser parte de la Tierra, ser, entenderlo, no sé, como disfrutarlo, porque de verdad era como que me cuidaba de ella, ¿no? Es absurdo, pero así fue la educación, ¿no? Es como que, ay, no te metes en la boca y, ay, no, no te ensucies y lávate y, ¿no? Y ya te enlodaste y fue como entender que, pues, qué maravilla, porque si no integras a la Tierra en ti, no te adaptas a los lugares, ¿no? Esa fue una de las cosas quizá más importantes que fui aprendiendo y que he ido practicando y que ya cambió en mí. Bueno, y bueno, Gis, cuando preguntemos a Gis, porque Gis también, ¿en qué sentido, pues, a ti te cambia o en qué sentido en cuanto al conocimiento? O sea, de la construcción en línea, la integración o lo que quieras, llamémoslo, esa parte te va cambiando, o sea, qué cosa ha cambiado, o sea, qué cosa es lo que notoriamente ha cambiado en tu vida, ¿por qué tendrías que aprender o por qué tendrías que recomendar que la gente tenga que aprender o tenga que, tenga que, tenga que ver, venir a ver, nos acompañe, o sea, ¿por qué tendrías que decir? Si no funciona, bueno, pues, ¿para qué? ¿Para qué tendrías que venir? Bueno, a mí me ha cambiado en muchos factores mi vida. Uno que me encantó, que el integrarme a la tierra, como ahorita lo decía Sanamari, o sea, Nicolás nos enseñaba que si nosotros íbamos a cada lugar y así probábamos la tierra, así en la boca, o sea, en el lugar te reconocía y ya no te enfermas. De verdad yo lo hice, no me acaso, me la paso a los lugares que voy agarrando tierra y de verdad no te enfermas. Eso me encantó. Otra de las cosas es que me enseñaste físicamente a quitarme enfermedades que para mí eran como fuertes, ¿no? Que yo creí que no se iban a quitar, de hecho, una de ellas tuve que quitármelas a través de una operación, ¿no? Y cuando llegué contigo, el que me enseñaste a reprogramarme, así fue instantáneo que me quitaste el dolor de una hernia, ¿no? Y se me quitó, y fue como increíble para mí. Y otra, también programaciones que tenía en cuanto al trabajo, ¿no? De cómo tenemos interpretaciones muy limitantes. Y a la hora nada más de darnos cuenta de, a ver, ¿te das cuenta de lo que piensas? No, no, no me he dado cuenta, ¿no? El hecho de que, a ver, vete más allá y empiece a ver tus programaciones, al ver esta programación del trabajo y de que uno se puede expandir cuando uno quiera, de verdad es maravilloso. De verdad, entonces, volvemos en un ratito, cuando vamos con un Spaz Corp, pero volvemos con Ciencia de Mujer 10 y a mi madre con los otros Nicolás. Gracias, hijo.